Porque no hay que olvidar, porque a veces los problemas que hemos vivido con la pandemia y otros hacen que se nos olvide, que antes querían cerrar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y convertirlo en un nuevo Santa Fe, imagínense con la cantidad de problemas de agua, drenaje que de por sí tenemos, lo que hubiera sido este desarrollo inmobiliario para beneficio de los que más tienen y en realidad querían hacer un aeropuerto en Texcoco, una zona de grandes hundimientos que iba a estar hasta el 2025 y que además implicaría cerrar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, invitó a los capitalinos a que conozcan el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles y recordó que el expresidente Enrique Peña Nieto tenía un proyecto para cerrar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, convertirlo en un nuevo Santa Fe y el aeropuerto hacerlo en Texcoco. En un mensaje tras la instalación de la mesa del tema del agua en Iztacalco, Sheinbaum Pardo recalcó que este lunes, en menos de tres años, esta administración construyó un nuevo aeropuerto por medio de los militares. Dijo que la IFA tendrá museos, hospitales y contará con tres pistas de aterrizaje. Lamentablemente la ocuparon para la guerra contra el narco, con terribles afectaciones, terribles dolencias que le quedaron al pueblo de México. Y hoy ese mismo ejército que es pueblo uniformado, con sus grandes ingenieros militares, creó una obra en tres años que cualquier país del mundo, cualquier pueblo del mundo ya quisiera haberla visto. La mandataria capitalina añadió que el ejército mexicano realizó la obra del aeropuerto. Sheinbaum invitó a la población a visitar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que abre sus puertas a partir de mañana y pidió que se sientan orgullosos de lo que se está viviendo porque, dijo, es una nueva época en la que se acabó lo que antes existía del privilegio para unos cuantos.